Bueno, póngale cuidado, yo he tirado por este bicho de acá, que lo vea, ese bicho de ahí, y ya tenía que tirar lo que tiré, este de acá, tiene como la cara como medio rota, y el asunto es que necesitaba en el camino que me saliera otro y no me salió, no debería tirar más, debería dejar ahí, pero yo quiero otro para tenerlo ya a X3, entonces, tengo justo el lápiz, entonces, necesito que salga, entonces, tírele. ¿A él mismo? Sí, ahí en el 14000. Buena suerte. Y otra vez en el 14000. Buena suerte. Tengo que salga uno y ya, me han salido varios, pero necesito uno más, sí, y no debería tirar esos 4000, esos 4000 están ahí como, porque sí, listo, rompa, sale de un cristal rojito, de aquí puede o no puede salir, no es garantizado, pero si aparece otro cristal rojito, quiere decir que puede salir, entonces, rompalo. Rompalo. Buena suerte. No, pero tócalo bien. No, mi historia sabe tocar una pantalla celular. Tócalo bien. Mami, tiene que tocar los dos así, con la coñavita. Chéltelo. No, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no la...? Hágale. Solo un toquecito así. Por eso. Ya, ya, ya. A ver. ¡Sí! Sí, salió. Sí, era ese. Y otra vez salió, siga, siga, porque tú puedes salir. Esa es la carta, hágale. Dale. Solo estaba uno, o sea, prácticamente ya está. Pero puede que salga otro. Puede que salga otro. ¡Puede que salga otro! Salió una diferente. Sí, hágale, hágale, hágale. Puede que salga otro. Dale, ahí ya. Sí, ahí ya. Otra vez tienes que darle la carta que nos dio con la monda. Dale otra vez. Dale otra vez. Bien. ¡Vámonos! Dejenla bien. ¡Esa, mundo! ¿Y tocar otro otra vez? Mami. God. Suerte, God. Todo bien. O sea, buenas. Ves. Gracias.